El Mocito Magarbo No me gustan las cositas ahí detrás, yo las quiero pa' mirarlas a mi vera, pues hacer que se le diga un poco más y un minuto nada más me verás desde la acelerar. Y a la alza, la celosía, yo escuché que al contemplarme muy bajito me decía, me decía... Sevillana, Dios de luto, sevillana que nadie ve, yo te he visto solo un minuto y ya nunca te olvidaré, te olvidaré. De Sevilla para siempre se marchó y en la noche que me dio adiós Carmela, unas flores de mi patio le dilleo y una lágrima y un beso al través de la cancela. Se pasaron muchos días desde aquí y mis padres con un hombre me casaron, a su lado soy la clave, un mes de piel, ma mi sueño y quimeran de cariño se acabaron. Y en mi noche de agonía, tras la reja yo le digo muy bajito al alma mía, alma mía. Sevillana, sevillana, mi ojo de luto, fue tu signo un ser desgraciado, tú gozaste solo un minuto y ya nunca más volverás, más volverás. Nunca más volverás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!